Grupo Cero Televisión 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 Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestro cuerpo será El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas Y nuestro cuerpo será El perfume de las rosas Y nuestras almas serán Las espinas de las rosas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias queridos amigos! ¡Y bienvenidos a Tiempo para Bailar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alegrías en plural! ¡Eso! ¡Es la alegría de la vida! ¡Es la alegría de los que venimos a ver! ¡Eso! Entonces... ¡Ahí está! ¡Alegrías en plural! ¡Eso! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo para bailar. Pero no se vayan, que en tres minutos comenzamos el tiempo para bailar. para cantar. Así que volvemos enseguida. Muchas gracias, amigos. Hay tiempo para bailar. Hay tiempo para todo.